Ya te veas movido de aquí. ¡Sale! Noches de Carioquia aquí en El Burrito Brother. En inglés de Jai Chilido. Voy a conquistar de una vez y por uno. Voy a confidir que si no lo hago, me trastorno. Voy a derretir todos mis cielos. Voy a conseguir que sientas celos. Cuando no me vengas a tu lado. Entonces sabrás que lo he logrado. Voy a conquistarte de una vez y abierto. Y claro que te amo y eso que ahora son abiertos. Voy a conquistarte de una vez y por todas. Vamos a vivir la más que tarde de los dos. Voy a robar remata, semillas. Quisiera alegría si te la vuelan. Y hasta que la muerte no se amane. Será bendición también conterrá. Voy a conquistarte de una vez y abierto. Y claro que te amo y ese corazón abierto. Voy a conquistarte de una vez y abierto. Voy a conquistarte de una vez y por todas. Y hasta que la muerte no se amane. Y hasta que la muerte no se pare. Y será bendición también conterrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!